En efecto, acudí a ejercer la defensa del señor Andrés Hurtado, luego de tener conversaciones con su familia y con él propiamente. Me delegó esta labor de poder ejercer esta defensa y el día de hoy hemos iniciado con algunas actuaciones preliminares, siempre dentro del marco de lo regular. ¿Sobre la posibilidad que puede conferir la colaboración en el caso? Por el momento lo tengo que descartar por cuanto estamos asumiendo como tal una posición de defensa, estamos brindando toda la información al representante del Ministerio Público, el señor fiscal que viene desarrollando por lo menos de lo que he podido advertir el día de hoy, el día de ayer, de manera normal y como corresponde el proceso, así que mañana continuaremos con la diligencia que correga. Bueno, pues ahora estamos en vivo para la final, el derecho de la señora Peralta haya guardado silencio en esta diligencia que acaba de ocurrir, ¿cómo la toma la defensa del señor Andrés Hurtado? El derecho a guardar silencio como tal se encuentra consagrado en esta ley y no puede ser asumido de ninguna manera como un reconocimiento de responsabilidad. Evidentemente su defensa planteará las acciones procesales que correspondan. ¿Me asumirta o debilita? No, de ninguna manera no debilita por cuanto es un derecho y como tal no hay ninguna sindicación o vinculación. Es un derecho que como tal proporciona la ley y no veo nada negativo. El día de hoy se iba a llevar a cabo la declaración del señor Andrés Hurtado, sin embargo, como ustedes comprenderán, yo he asumido el día de ayer la defensa, motivo por el cual muy respetuosamente solicité al señor fiscal que sea reprogramada para el día de mañana, quien accedió de forma adicional a proporcionarme toda la documentación que habrá conmigo, corresponde analizarlo el día de hoy y mañana cumplir con la diligencia a las 3 de la tarde. La diligencia de manera presencial como tal. Sí, claro, tenemos que acudir como tal para cumplir con el acto de investigación. A ver, doctor, ¿aí me está señalado que no se va a acoger por el momento a la colaboración fiscal? ¿Eso no ha decidido que en los próximos días o en las próximas semanas se pueda acoger a este derecho? Es que como tal no correspondería, porque de acuerdo a la información que venimos analizando y como ya he señalado, la posición de la defensa es brindar la información necesaria a la fiscalía para que se pueda aclarecer los hechos. Pero de ninguna manera aceptar ningún tipo de responsabilidad. La defensa preliminar vence ahora el jueves. ¿Ustedes temen una prisión preventiva contra el señor Gustavo? Bueno, particularmente me encuentro... No tengo ningún temor. Si el señor fiscal plantea una medida de esa magnitud, la defensa tendrá que defenderla como corresponde, ¿no? Doctor, ¿a este sentido no se ha logrado conversar con el señor Gustavo? ¿Hay alguna responsabilidad que él asuma personalmente? No, por el momento hemos mantenido una comunicación, además, netamente procesal del caso. Ustedes comprenderán porque son cerca de tres o cuatro carpetas. Vamos a tener una reunión en horas de la tarde para prepararnos para la diligencia del día de mañana a las tres. ¿Cuál fue su motivación para ejercer su defensa, doctor? ¿Cuál fue su motivación para ejercer su defensa? Recibí una llamada de la familia, recibí un mensaje del señor Andrés y luego de conversar, como tal, decidí asumir el encargo y el rol de poder liderar su defensa. Y esa es la motivación. ¿Cómo se encuentra el señor Andrés? ¿Cómo se encuentra? Bueno, por el momento se encuentra bien, mejor de salud, como tal, evidentemente esta situación que cualquier persona puede afectar, pero sin duda alguna con la confianza necesaria para poder hacer bien las cosas y esperamos lograrlo como tiene que ser. ¿Y si va a declarar o va a guardar la audiencia, como le decía la pregunta? Por el momento no puedo brindar ese detalle porque, como ustedes comprenderán, recién acaban detrás de toda la información. Mañana podría darle un alcance. ¿Cómo le va a tener la atención al pandero presencial? Que tiene información de la familia, pero con respeto, lógicamente, ellos no lo pueden mencionar. No, de ninguna manera. Yo tengo que reaccionar, lógicamente, las imputaciones relacionadas. Corresponde al representante del Ministerio Público indagar, investigar, y en función a ello tendrá que ser un juez quien determine finalmente si tiene o no la razón. La defensa lo que tiene que hacer es coadyuvar con la tesis, en este caso del señor Andrés Hurtado, y proporcionar toda la documentación que hemos venido postulando como tal. A ver, usted ha señalado que recibe un mensaje, el señor Hurtado. ¿El señor Hurtado está con el celular o un electrónico? No, no, me han hecho llegar un mensaje, como tal, y es por eso que acudí a la prefectura. Nuevamente, insisto, la familia, no voy a dar los nombres como corresponde, evidentemente, porque no son personas públicas, y el señor se encuentra muy conforme con la defensa, y esperamos mantener así, confiando en obtener un pronunciamiento conforme a ley, como corresponde. ¿Vas a acudir a la prefectura también? Sí, voy a acudir a la prefectura en horas de la tarde para prepararnos para la diligencia del día de mañana. Lo más importante es tomar en cuenta que el señor Andrés Hurtado está brindando, está colaborando con la justicia, está brindando toda la información. Corresponde entonces al Ministerio Público determinar si debe mantenerse o no esta medida de restricción. Particularmente como abogado tengo que sostener que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Nadie impide a la Fiscalía que investigue, y somos respetuosos de que el señor fiscal pueda investigar, pero no es necesario imponer una restricción en un derecho fundamental para investigar. ¿Sobre el riesgo que pueda salir del país el señor Andrés Hurtado ya en libertad? De ninguna manera, lo rechazo categóricamente por cuanto yo mismo he ofrecido el pasaporte, y he ofrecido también esa medida limitativa para que el señor fiscal pueda realizar las gestiones de investigación que correspondan conforme a ley. ¿Y ha entregado el pasaporte? ¿Y ha entregado el pasaporte de mañana directamente por trámite documentario? No, la reprogramación del día de mañana es porque la defensa del día de hoy ha asumido la carga, y como tal, todas las carpetas y todos los tomos. Vamos a revisarlo, vamos a analizarlo, y el día de mañana vamos a postular toda la información necesaria para que se pueda esclarecer ello, y finalmente el señor Andrés pueda salir en libertad como corresponde. Muchas gracias, muchas gracias.